¡Hola Virgo! Hoy es jueves 30 de agosto de 2018 y antes que nada muchísimas felicidades a todos aquellos virguianos o virguianas que cumpláis años hoy. Ya sabes que en la caja de descripción te dejo tu enlace especial para tu día de cumpleaños. En cuanto a la predicción, el día de hoy se presenta con un tono exuberante y fresco, sobre todo para los nativos de tu signo, que habéis comenzado por ejemplo alguna relación, ya bien sea laboral, social o amorosa, cualquier tipo de relación. El ciclo que termina de los pasados tiempos con esta primera época astral marca un punto de partida para lo que ahora surgirá dentro de tu vida y a partir de los próximos meses sentirás que será un verdadero hito, un verdadero logro en tu vida porque estarás viviendo una transformación singular y única que marcará el resto del año 2018. Así que presta atención. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para el día de hoy. Pero antes de eso déjame recordarte que si te suscribes a nuestro canal de YouTube y tienes activado el símbolo de la campanita, YouTube te informará justo cuando hayamos subido nuevos vídeos días después y así tendrás la antelación y la previsión para que tengas la toma de decisiones más acertadas, que puedas tomar las mejores decisiones a lo largo de tus días. En el ámbito de la salud, si padeces de trastornos asociados con la digestión, o sea, tanto del estómago como de la vesícula y vías biliares en general, estás entrando en una etapa delicada en la que debes atender más lo que comes, cuándo y cómo lo haces para poder evitarte complicaciones. En el área laboral será un buen periodo astral para ti si estás preparando algún tipo de entrevista laboral o una gestión de trabajo similar, ya que ahora además sientes que tu personalidad te está muy favorecida y en un tono cada vez más dinámico, que aumenta tu autoconfianza. En el área económica, tú sabes bien que tu signo es uno de los que más atrae el dinero y la fortuna dentro del zodíaco y si ahora te encuentras con algún problema económico, hay muy buenas posibilidades de incrementar tus ingresos en un negocio que se presentará de forma inusitada pero que no debes desestimar bajo ningún concepto. En el área del amor, recuperas lo que pensaste que habías perdido y al hacerlo te percatas de la importancia que tienes siempre saber perdonar, abrir el corazón y reconocer que todos nos equivocamos y por tanto todos tenemos derecho a una nueva oportunidad en la vida, sobre todo cuando se quiere salvaguardar un amor nuevo o alguien a quien apreciamos muchísimo. Si estás soltero o soltera, serás el centro de atención dondequiera que vayas, así que no te preocupes, serán los demás los que te busquen y no a la inversa, lo cual te dará una seguridad maravillosa. Además hoy te acompaña la energía porque tienes una energía muy alta y eso te produce muchísimo dinamismo. La situación que tienes que potenciar hoy para que tu día sea perfecto es el carisma que emana de tu fuerte personalidad que te ayuda a sobresalir justo en lo que haces y en lo que emprendes. En negativo, lo que tienes que evitar hoy es romper el equilibrio de tu vida con un cambio brusco en tus patrones de sueño, cuidado con eso. También cuidado con saltar de una dieta a otra y no adherirte a ningún plan concreto al menos por un tiempo hasta que sepas si funciona o no. Cuidado con estar dando tumbos, mejor que te informes con un profesional, sea lo que sea, que te quieras emprender o que quieras cambiar, sobre todo en la dieta y en la alimentación, para que no metas la pata y acabes con el organismo perdido. De todas formas, si lo deseas, ya sabes que puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy, qué vas a hacer, dónde vas a ir y de esa forma yo puedo incluirte totalmente gratis en mis oraciones diarias que hago con todo mi corazón para ti, para que tengas un extra de energía que te venga fabulosamente bien. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy vas a tener muy buena afinidad con estos signos. En primer lugar, con el signo de Aries, con el cual puedes tener momentos de personalidad muy atrayentes, momentos de personalidad muy activa. En segundo lugar, con el signo de Piscis tienes momentos de relax, de meditación y de tranquilidad. Y en tercer lugar, con Capricornio tienes mucho intelectualismo. Entre que a ti te encanta aprender muchísimas cosas y eres un signo bastante inteligente y a Capricornio también le encanta hablar de temas muy apasionantes, hoy con las personas de este signo vas a conectar de una manera fabulosa. En negativo puedes tener algún tipo de distanciamiento o discusión con personas del signo de Tauro, así que procura a la medida de lo posible no enfrentarte a nadie de este signo. Ya sabes que esto es solamente por hoy y solamente si discutes. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todos tus sueños. Hasta mañana Virgo, disfruta de tu día.